bienvenidos a su canal best learning soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza para el día de hoy vamos a realizar una deliciosa infusión de cáscara de cacao que es muy rica en vitamina a y c calcio y magnesio para esta infusión de cáscara de cacao necesitas un litro de agua dos cucharadas de cáscara de cacao para endulzar miel o panela o estevia y para servir puede ser con leche vegetal de tu preferencia o avena y opcional clavo de olor y canela para realizar esta infusión de cáscara de cacao vamos a poner a hervir el litro de agua yo en esta ocasión he agregado canela y clavo de olor para darle más sabor una vez que hierva el agua vamos a agregar las dos cucharadas de cáscara de cacao la cáscara de cacao es muy beneficiosa al igual que el mismo grano de cacao ya que es antiinflamatoria este suplemento nutricional ya que nos proporciona calcio magnesio y las vitaminas a y c ya hirvió el agua voy a agregar las dos cucharadas de cáscara de cacao tenemos que esperar un promedio de 5 a 10 minutos para que este se cargue nuestra infusión y luego la colamos y la servimos ahora apagamos nuestra cocina la vamos a colar nuestra infusión de cáscara de cacao agradecemos su preferencia denle me gusta a nuestros vídeos compartan los suscríbanse a nuestro canal muchas gracias y los esperamos gracias